en entrevistas y uno de los temas que recién hablábamos con Danisa tiene que ver con esta producción que se ha hecho. Hoy vamos a hablar con el director que ha hecho el guión y también uno de los actores que es un destacado vecinalista, integrante de una ONG y que trabaja por y para la ciudad de Paraná. Muy buenas tardes, Fabio Bonnell y Pata Roberto. Buenas tardes y gracias por venir. Buenas tardes, Raúl, y gracias a ustedes. Bueno, Fabio, ¿cómo se llama el video que se va a presentar y cómo surgió la idea de todo esto? Bueno, el video es un cortometraje que su nombre es Pescantora, surge de la conjunción de pescadora y cantora porque un poco la idea surge de mostrar un poco la vida de Porto Sánchez y cómo por ahí el sueño de una chica joven que le toca en suerte, digamos, tener que salir a pescar todos los días, también poder cumplir sus sueños o intentarlo, que es la de cantar y componer canciones de rap. Que pareciera no tendría nada que ver con la actividad que se desarrolla en Porto Sánchez, porque recordamos a la gente tal vez que nos está viendo en otra provincia a través del portal o a partir de las distintas plataformas, Porto Sánchez es la zona donde habitan los pescadores de la ciudad que tienen contacto y que viven a escasos metros para pescar todos los días, ¿no? Sí, es su sustento, es su medio de vida. Lo que pasa es que, bueno, un poco quise contar esta cuestión de por qué no una mujer que, digamos, que es madre soltera, que tiene que, por algo que pasó en su familia, un percance, tiene que salir a pescar en vez de salir el padre. Historias que se dan a diario y que pasan, suceden en la realidad, un poco llevarla al contexto de una ficción, de un cortometraje, y a su vez esa posibilidad de que ella tenga de salir a buscar su sueño, que es cantar y componer. Pata, bueno, vos como vecinalista, como integrante de la ciudad, contanos cuál es el rol que tenés de actor en este video. Bueno, realmente soy el padre, soy el pescador que ya no puede salir a pescar, y para mí, la verdad que cuando Fabio me dio a leer el guión, le dije enseguida que sí. ¿Te gustó? Me gustó, porque se unen dos cosas, que me gusta un poco actuar, y también me gusta estar en Puerto Sánchez con aquellos amigos que uno ha hecho en la vida, más que nada a través de la hermandaria Paraná, pescadores, y más que nada cuando leí el guión era revalorizar aquel pescador artesanal y también una interculturalidad generacional, ¿no? Porque mi hija en la ficción, Sabrina Lute, ella no reniega de su historia. Ella reivindica su historia, pero también deja entrar la novedad, que sería el rap. Y también esto, ¿no? Del rap y lo que nos dice León Gieco, escuchemos a los raperos que son los trovadores actuales modernos. ¿Y cómo fue tu experiencia en este corto? Muy, muy alentador. Graficante. Disfrutaste a tu manera, ¿no? Lo disfruté totalmente. Todo artesanal, desde la locación, Florencia López, que nos prestó su casa, salieron de ahí para que nosotros podamos filmar. Mariana Ríos con su rancho ahí, su quincho costero. Julio López con la canoa. Entonces era como una conjunción de hacer artesanalmente también el corto con este gran guión, no porque lo tenga al lado, pero Fabio se pasó en cómo plasmar este guión y nosotros le pusimos la cara, ¿no? ¿Cómo surge toda esta idea, Fabio? Bueno, mirá, arranca con un taller que dicta, o sea, lo dictan capacitadores, Eliana Di Giovanni y Faustino Sosa, que organiza la vicegobernación y ARAER, donde nos proponen de entrada que había que hacer una historia, crear una historia en donde se viera reflejada la entrerrianía, es decir, el ser entrerriano, la identidad entrerriana. A partir de eso uno empieza a buscar valores y... Historias, supongo. Historias, claro. Y bueno, me pareció ideal esta de Puerto Sánchez, por lo que significa para la ciudad. ¿Estos son de los talleres que se dictan en el SIC? No, este taller no, este se dictó en la sala Antequeda, lo hizo la provincia. ¿Y en el SIC también se está dictando? En el SIC también, de hecho en el SIC que dirige El Pata, hicimos también otro taller de guión, pero en este caso ya lo hicimos en función de eso, o sea, la temática era la entrerrianía. Y partiendo de esa base, fue que se creó la historia, una vez que la historia fue elegida, fue seleccionada, entre otras que había, hice el guión del cortometraje, y bueno, después me tocó hacer, gracias a que me seleccionaron como director también del corto, pude hacerla, completar, digamos, el círculo y dirigirla. Pata, ¿la experiencia de esta es la primera que participás en este tipo de trabajos? Totalmente, mi primera experiencia, muy bonito, muy bonito, como te dije, compartir con Sabrina Lute, con... Isabela, la bebé. Isabela, una bebé, Gabriela Palavecino, Luz Almendra, Stetler, que somos los cinco que le ponemos la cara a esta propuesta... Del elenco, digamos. Del elenco que ha propuesto Fabio, ¿no? Fabio, y además hay mucha gente que a lo mejor no aparece en el video, pero uno trabaja en televisión y sabe que uno pone la cara, como el caso El Pata, pero hay un ejército de personas detrás, ¿no? No, es imposible en cine pensar en hacerlo uno solo, es decir, hay un montón de gente que colaboró, que de hecho es la misma gente que estaba en el taller. Una vez que se definieron las historias, también se definieron diferentes roles para cada uno del taller, que obviamente el que quería compartir el trabajo lo podía hacer, no era obligación, y entonces, bueno, se fueron asignando roles y, bueno, la misma gente del taller era la que tomaba la cámara, hacía la asistencia de dirección, producción, edición, todo. ¿Fueron varios días? Y lo hicimos, en realidad, en dos jornadas se debería haber terminado, hubo una jornada más porque justo hubo lluvia, entonces no, o sea, tuvimos problemas climáticos porque justamente... Imprevistos que no estaban en el video, ¿no? No, obviamente, y aparte, al ser un corto que el 95% estaba filmado en exteriores, lo cual eso también te lleva a que sea mucho más difícil que si lo filmás en un interior. ¿Y cuánto dura el corto, Pata? Estamos en 13 minutos 40 segundos. Y ahí se puede descubrir todos los objetivos que ustedes tenían y los valores, sobre todo vos como director, ¿no? Sí, seguro, es la idea. Obviamente un cortometraje te obliga a comprimir la historia y eso hace que, bueno, por ahí hay cosas que... Justamente es un mayor desafío para poder transmitir al espectador lo que vos quisiste contar y que se transmita toda esa emoción y pasión. Ustedes habían estado en entrevistas hace un tiempo contándonos también parte de estos trabajos que venían realizando. ¿Hay otros proyectos? Sí, de hecho hay un proyecto que este se da el viernes a las 5 de la tarde en el FISER y a las 8 de la noche hay otro proyecto que es el cortometraje Mal Llevado también de gente también del taller de Leandro Gómez y donde actúa Rubén Clavenzani Un embajador de la cultura totalmente y maestro de todos Es verdad, es verdad También un gran motivador en esto, ¿no? Seguro, seguro Y bueno, ahí también fuimos rotando los roles y otro era el director otro era el ayudante y así Todos estos tipos de producciones ¿Para qué tipo de gente o de edad está previsto? Porque pueden participar y supongo que descubrir todos los días nuevos valores o gente que no ha incursionado en el mundo de la ficción del video del cine o de la televisión y de golpe se adaptan a esto, ¿no? Sí, en realidad es para todo el público digamos La idea son historias que son fáciles de percibir e inclusive por ahí la de Mal Llevado tiene un tono más cómico más a la comedia y Pescantora es más al drama por el tipo de historia Reflejar la vida del pescador y adaptarse a una cultura o un cambio de crecimiento en este papel, ¿no? Sí, sí, y sobre todo marcar la imagen y la figura fuerte de la mujer en Puerto Sánchez porque por ahí uno tiene asociado al pescador con el hombre y hay muchas historias de mujeres luchadoras que muchas veces acompañan al hombre y muchas veces por accidente que han pasado tienen que salir adelante que es un poco la idea que se quiere reflejar en este cortometraje sumándole esta frutillita digo yo siempre como que es la idea de poner el rap de hecho hay un rap el cual es inédito como puse la letra yo donde habla justamente de la historia de Puerto Sánchez Pata ¿qué significó para todos estos ustedes y también la gente de Puerto Sánchez el participar de un festival internacional de cine porque a ver el barrio vio todo esto tienen que haber colaborado también entre ellos bueno no pasar no molestar ayudar en alguna otra tarea porque esto es un trabajo en equipo Fabio y ustedes lo saben perfectamente pero el que no está en esto es una experiencia inédita además debe ser emocionante y aparte en el barrio y mostrando lo que ellos hacen todos los días y también uno de los que pone también la cara es del barrio Marcelo Lemos que es por ahí el que recibe ya lo van a ver si hace una participación especial como actor digamos que lo agarramos justo en el momento si tiene un casting ahí sobre la marcha si tenía los pescados y lo aprovechamos aprovechamos pero realmente los chicos como seguían el set de filmación en algún momento nos fuimos al Thompson a hacer una imagen y los chicos seguían pendiente de que era lo que se hacía como se hacía bueno tenían seguidores por todos lados y colaboradores para lo que necesitaban el barrio colaboró un montón se abrió para que podamos filmar y la verdad que un lujo fue muy lindo bueno debe ser emocionante para ellos poder ver esto el viernes en un festival internacional si hasta ahora se vio nada más que en casa de gobierno en la cámara de senadores cuando se presentó en marzo y esta es la segunda vez que va a estar en escena y bueno invitamos a todos bueno fueron tres días casi de filmación por este imprevisto pero habitualmente este tipo de tiempo es lo que ustedes utilizan para estos videos dos, tres, cuatro días no generalmente se hacen en dos jornadas dos jornadas de trabajo siempre y cuando se den todos los factores climáticos y también en ese momento varios días de lluvia claro nos impidieron hacer de una a dos imaginate que tuve yo salgo con mi luga anterior con barba claro hay mucha gente que me está escribiendo que no te reconoció porque no tenías la barba tuve que ir al peluquero y decirle dejame la barba como esta foto porque sigue la filmación te puedo asegurar que si que es la parte bueno son las experiencias que uno puede contar como anécdotas no seguro te quedan un montón de anécdotas que no salen en la cámara pero pero que quedan para la vida sin duda recordamos día hora y lugar del evento bueno es el viernes 8 a las 15 horas a las 17 horas perdón en la sala de la vieja usina en la sala Verónica Cutel y los tickets si bien la entrada es gratuita se tienen que retirar los tickets a partir de una hora antes de cada función es decir a partir de las 16 en este caso se podrían retirar en el hall en el lobby del CPC se retiran la entrada hay un cupo determinado de lugares si o sea la sala es grande pero bueno con todo lo invitado y conocido de pata y mío bueno con él seguro no sé dos o tres colectivos deben llegar por lo menos de toda la provincia si y bueno y el viernes ese mismo viernes a las 20 horas está mal llevado el otro cortometraje que salió también del taller que hicimos y para que la gente sepa Raúl permiso se presenta el corto después con un largo metraje y al término de eso se les da unas tarjetas a la gente para que evalúe del 6 al 10 qué punto le ponen a nuestro corto y a cualquiera de los que se va a ver y el día lunes se abren las urnas y esperemos que los ganadores porque tiene un incentivo económico el ganador del corto para que Fabio pueda seguir haciendo otro corto más digamos claro si hay un voto al público más allá del voto del jurado hay un voto al público una calificación que creo que también es importante para vos y también para todos para todos poder seguir construyendo futuro este tipo de cosas gracias por el tiempo y las puertas siempre están abiertas bueno muchas gracias gracias a ustedes que sea un éxito también la presentación en sociedad gracias hacemos una muy breve pausa y enseguida venimos con más invitados y más temas de actualidad ya volvemos paraguas infantil de zapito automático con seis varillas posee siluato 2.990 pesos zapatillas de floricienta de telas rayadas de corazón con cordones 2.990 pesos regala regalate relajate detalles asociate al robin con una promo de locos disfruta 12 meses pagando solo 8 cuotas sociales al valor vigente y si tenés tarjeta de crédito pisa del macro pagá en 6 cuotas sin interés más info al 155 109 294 o en nuestras redes sociales para el robin club un gran club con una pequeña cuota siempre siempre promoción válida hasta diciembre de 2023 concide creer 3 3 cuotas sin interés y 10% de descuento los lunes en supermercados los miércoles en ópticas y farmacias y los viernes en vestimenta y calzado en toda la provincia 3 cuotas y 10% de descuento concide creer en entre ríos transformamos juntas agua nuestra el agua segura con más de 42 años en el rubro de aguas jaseosas única en la región avalada por la sociedad cardiológica de entre ríos y asociación de cardiología de santa fe por su bajo contenido en sodio y única en el rubro y la región con normas de calidad hizo venir uno consuma calidad consuma agua nuestra el momento divertir es hoy nosotros te asesoramos y ayudamos a concretar el mejor negocio a la hora de comprar o vender propiedades buscamos las mejores oportunidades para lograr buenos resultados Spinelli Lorenzón negocios inmobiliarios creciendo juntos destacados de la semana Bordet y Val trabajan en la recuperación del patrimonio histórico entrerriano la obra de puesta en valor del edificio del centro cultural Juanel Ortiz que incluye Puerto Ciencia y el paseo histórico del bulevar Racedon Paraná tiene más de un 70% de avance y será uno de los espacios culturales más importantes de la región la provincia promueve mejoras laborales para trabajadores de la salud el gobernador firmó el decreto por el que se recategorizan a más de 5.800 trabajadores y trabajadoras de la salud de la provincia la medida es retroactiva al primero de enero provincia y nación avanzan conjuntamente en obras públicas para Entre Ríos luego de un encuentro con el ministro de economía de la nación cedió a conocer el compromiso de garantizar el financiamiento para la continuidad de obras viales nacionales en el territorio entrerriano Estuvimos viendo la continuidad de obras que son importantes para la provincia y poder asegurar el flujo de fondos para el financiamiento resulta muy importante en esta etapa Gobierno de Entre Ríos gran concentración de fe este sábado 16 de septiembre a las 5 de la tarde toquen el manto de los milagros en la nueva dirección Cajurquiza 1366 yo te espero En Entre Ríos cumplimos con el sueño de miles de entrerrianos tener un hogar y empleo porque la construcción de viviendas es un importante motor de crecimiento económico y llegamos a cada rincón de la provincia con obras para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos cumplimos con nuestro compromiso que es el bienestar de las y los entrerrianos Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda Gobierno de Entre Ríos Bien, 1523 en la República Argentina jornada de día martes tenemos otro grupo de invitados y también un tema de actualidad que tiene que ver con la capacitación la preparación sobre todo cuando uno trabaja en distintos equipos de profesionales generalmente el líder del equipo necesita tener el momento de tomar una decisión el hecho de ser líder de un equipo uno tiene que tomar respuestas conductas actitudes que en definitiva nos den una información para buscar la decisión correcta y en Paraná hay un equipo de profesionales que viene trabajando en esto y que próximamente va a abrir estas jornadas de capacitación y de prueba a distintos sectores profesionales para trabajar en lo que tiene que ver con esta plataforma de servicio para el desarrollo profesional hoy nos visitan aquí en nuestra casa en nuestros estudios Evelyn Molina y Adriana Albornoz que pertenecen a Vision C buenas tardes y gracias por venir a este espacio buenas tardes buenas tardes bueno Evelyn cuéntenos un poco cómo surge todo esto de servicio y a quién está destinado bien bueno nosotros como bien lo dijiste formamos parte de Vision C Vision C es una plataforma de acompañamiento a coaches para desarrollar su oferta en organizaciones y hacia personas con lo cual brindamos servicio hacia las personas las organizaciones y al coach mismo como profesional para perfeccionarse en la práctica en ese sentido desde el año pasado empezamos a desarrollar capacitaciones abiertas con referentes de nivel nacional e internacional y es que este año convocamos a Patricia Colina que es una experta en neurociencia e inteligencia emocional ella es psicóloga y señor coach desarrolló muchas de las técnicas de primeros auxilios de abordaje psicológico cuando cuando aparece una persona en situación de algún tipo de vulnerabilidad de salud mental dentro de una sesión es una persona que ha caminado mucho la disciplina y nos pareció fundamental poder traerla tanto para organizaciones como para personas que quieran desarrollar sus habilidades sobre todo su inteligencia emocional con todo lo que sabemos hoy atraviesa el espacio de relaciones para con uno mismo y para con los otros recién yo te escuchaba decir que importante el rol del líder en un equipo y la verdad es que la complejidad el escenario y demás nos pone cada vez más como de manifiesto esta inquietud que tiene que ver y como me lidero yo es muy difícil ya tenemos como una foto yo te digo líder ya tenés una foto mental respecto de lo que es un líder casi como decir mesa entonces aparece la imagen mental de la mesa a partir del paradigma con el que nos fuimos educando y la verdad es que cuando hablamos de liderazgo es verdad estas instancias aportan mucho al concepto de liderazgo y al desarrollo de habilidades de liderazgo sobre todo para el desafío del líder porque el líder es el que tiene que tomar decisiones administrar y a veces no siempre por más que uno sea líder está en condiciones de tomar eso si uno no recibe la ayuda en este tipo de cosas como lo que ustedes desarrollan exactamente porque de hecho todos tomamos decisiones todos los días tenemos que como muchas veces se le llama administrar o gestionar nuestras emociones en la diaria para tomar mejores decisiones para no sobresaltarnos y para tener un mejor espacio de diálogo con otros que es con lo que necesariamente construimos entonces lo primero que se trabaja en estas instancias tiene que ver con el espacio de liderazgo personal de poder identificar qué posibilidades tengo yo de accionar en determinados espacios y desde ahí construir el rol de líder gestionando personas a cargo puede pasarle a un comerciante que esté frente al espacio de conversación de diálogo y de coordinación con proveedores con clientes con pares con lo cual el concepto es amplio pero este tipo de herramientas lo que busca es primero que cada uno pueda apropiarse desde su lugar y le dé la funcionalidad en la práctica por eso es un entrenamiento y no son clases teóricas sino que es un espacio vivencial Adriana cuéntenos este tipo de entrenamiento ¿dónde se va a realizar y quiénes pueden participar? Bueno este entrenamiento como dijiste que combina lo teórico con lo práctico de hacer el entrenamiento las personas se llevan puesto las herramientas va a ser en el Marán en el Salón Cóndor el sábado 30 de 10 de la mañana a 18 horas hay que inscribirse previamente hay que inscribirse previamente en nuestra página Visión C ahí tienen el enlace tienen la información más detalladas van a ser cuatro módulos teórico prácticos como dije anteriormente el primer módulo va a ser neurociencias y las emociones cómo reconocer cómo gestionar nuestras emociones el segundo módulo cada módulo tiene dos horas el segundo módulo es inteligencia emocional con sus componentes la autorregulación el autoconocimiento la autorregulación la empatía las habilidades sociales y el tercer módulo eso mismo aplicado al liderazgo cómo ser un líder eficiente un líder emocionalmente inteligente y por último la gestión del estrés y la resiliencia de qué manera podemos afrontar los desafíos las adversidades del diario desde una visión neurocientífica siempre se dice que el estrés marca todo a quienes han ocupado ese cargo de desafío de liderazgo y pásame ya luego con la cuestión de la salud porque el estrés uno a veces lo recibe involuntariamente e inconscientemente y se ingresa al cuerpo ¿no? exactamente de hecho a veces se da cuenta cuando en realidad lo está somatizando es decir cuando el cuerpo de alguna manera ya hizo techo y empieza ese espacio de relajación en donde se empiezan como a vivenciar los síntomas con lo cual no es menor trabajar la inteligencia emocional como una manera de como una medicina preventiva te diría ¿no? porque en la medida en que yo puedo ser consciente y voy gestionando de esa manera no oculto las emociones no las tapo porque termina siendo una olla a presión y es importante entender que ese estrés muchas veces es porque el desafío es mayor a las capacidades que nosotros tenemos o porque en realidad lo vivimos como mayor a nuestras capacidades tal vez uno lo percibe como que está desbordado ¿no? exactamente y desde ahí también el trabajo de la resiliencia que es como vamos reinterpretando y adaptándonos entonces aumentamos la capacidad o disminuimos esa percepción respecto del desafío y tocamos tierra para gestionar mucho mejor como estamos a la altura de eso les pregunto en el desafiante mundo empresarial de hoy en día ¿esto también se puede aplicar por ejemplo a las empresas familiares este tipo de servicios? sí, por supuesto a todos desde cada uno de nosotros desde nuestro liderazgo personal en nuestras familias por ejemplo y después en distintos ámbitos específicamente esto está dirigido a estudiantes de psicología de recursos humanos de marketing de coaching y al público en general que esté interesado en ese desarrollo personal en ese autodescubrimiento de ver qué emociones tengo cómo las gestiono cómo trabajo en mi empresa con mis compañeros en mi equipo me causó un poco de gracia porque esto tiene mucho abordaje sistémico ¿no? de entendernos en nuestros vínculos cómo formamos sistemas y en las empresas familiares particularmente a la complejidad del sistema familiar se le suma la complejidad del sistema organizacional y el sistema mixto en donde además pareciera que los roles y las responsabilidades y los vínculos empiezan a volver difusos si no hay comunes acuerdos o acuerdos explícitos que dirijan procesos tanto en la órbita familiar como en la empresa en sí entonces si realmente te diría que es un es un gran recurso una gran herramienta porque incluso tanto para los colaboradores de una empresa familiar que muchas veces no dimensionan lo que significa para los dueños ese ese núcleo de vivencias y el ida y vuelta como para los mismos empresarios dueños que tienen que gestionar gestionarse a sí mismos y gestionar un montón de personas que están a la espera de sus definiciones son herramientas sumamente valiosas uno también piensa a veces que esto se puede aplicar a cualquier ámbito laboral porque en definitiva si el líder está capacitado en definitiva hay una mayor producción y hasta también una mejor empatía con el resto del equipo de trabajo que es lo que el objetivo final exactamente esto se explica en todos los ámbitos todos los ámbitos vos traías en el corte esto de el fútbol o de los deportes el tema de la neurociencia porque se aplicó en River esto y ha sido muy exitoso bueno eso lo estamos conociendo con vos por lo menos ahora y la verdad que es sumamente interesante pero sí sabemos que hay muchos equipos equipos de fútbol vole y cada vez por ahí nos convocan más desde clubes deportivos sobre todo porque empieza a entenderse cómo nuestras emociones impactan en nuestra manera de jugar entendiéndolo desde la concentración la determinación y el manejo automático o sea en la gestión esto se practica por eso es importante que entendamos el valor de entrenarlo en la práctica para poder desarrollarlo como habilidad incluso cuando estamos en el medio de una carrera o en un partido de tenis o jugando al volei estamos en instancias en las que termina siendo un reflejo porque el cerebro también se acostumbra se acostumbra a desarrollar nuevas sinapsis para responder a las situaciones recordamos ya en el final día, hora y lugar y donde se deben inscribir aquellos que nos están viendo y no solo de Paraná o del resto de la provincia quieran hacer alguna consulta para este evento perfecto nos encontramos el sábado 30 de septiembre en el Maran Suitant Towers de 10 de la mañana a 18 horas de 9 vamos a estar empezando en lo que es la apertura a las 9 de la mañana y recordamos que hay una página de internet también www.visionc.com.ar pueden encontrarlo ahí en el menú entrenamiento intensivo o barra evento 2023 bueno están todos los integrantes de ustedes que trabajan en esto que es lo más importante que la gente vaya viendo con quienes pueden interactuar también y elegir y está destinado a psicólogos profesionales de recursos humanos especialmente no el público es muy amplio pueden ser profesionales de recursos humanos psicólogos coaches y profesionales afines al desarrollo personal por lo que implica adquirir herramientas para acompañar a otros y para sus propios ámbitos de trabajo pero también puede ser el público abierto que hoy se esté desarrollando en organizaciones o alguna que otra persona que quiera trabajar en mejorar sus habilidades relacionales gracias por venir las puertas siempre están abiertas muchísimas gracias Raúl gracias por venir eventos que hay en los próximos días en Paraná y por eso tenemos detalles con esta destacada visita han pasado 34 minutos de la hora 15 y como todos los días hacemos el pase con el colega y amigo Horacio Mogli Horacio buenas tardes así te vemos firme junto al gracias a todos los días